¡Vos! ¡Defendimos del remate nuestra cerebro! ¡Si la nuestra es una entrada diferente! ¡No es amarga como nadie me entiende hoy! ¡No quiero salvo de soltar a ti un favor! ¡No ha llegado a los dos para la rinco de un favor! ¡Y a vos, si me vendiste, yo te digo! ¡Vos sos amargo! ¡Y pecho frío! ¡Vos sos amargo! ¡Y tira el tío! ¡De que lejos te sigo! ¡Un cabrazo lleno a todos lados! ¡No va a caer buraquera! ¡No es el senso de los antinados! ¡No me olvido sentirá! ¡Y una vieja chiflada decía! ¡Que nací no existía! ¡Que tendría que ser inspirado! ¡Si llenamos de tracancha y nos llevamos! ¡Que tendría que ser inspirado! ¡Que tendría que ser inspirado! ¡Si la nuestra es una entrada diferente!